Desde el día 1, y ya desde antes también, porque he tenido la oportunidad de ser presidenta comunal, entonces tenemos una relación muy particular con esta comunidad, pero hemos decidido que íbamos a estar siempre cerca de la gente, por eso estamos recorriendo cada una de las localidades, por supuesto con las medidas de seguridad correspondientes, escuchando cuáles son las necesidades de los vecinos, de los presidentes comunales, que sabemos que están haciendo un gran trabajo en medio de esta pandemia, un trabajo que lo hacen siempre, sabemos del gran trabajo de Daniel por San Jerónimo del Sauce, y más aún en esta época de pandemia, y queremos colaborar con ello. Tenemos también la grata visita de Palo, que es un gran legislador y amigo también de la comunidad que ha podido venir, así que es una gran alegría. Fabián, me imagino que en esta historia de ir recorriendo las localidades, hablar de política con los amigos, en un momento crucial de nuestra provincia de Santa Fe, donde el oficialismo está recibiendo muchas críticas acerca de su accionar. Ustedes no han dejado pasar oportunidad también para hacer hincapié en estas cosas que no les está gustando demasiado. Bueno, lamentablemente, en primer lugar decir que nosotros como legisladores del Frente Progresista siempre hemos acompañado las medidas que se han tomado en materia sanitaria, no tenemos reproche en cuanto a seguir las indicaciones que dan las autoridades sanitarias, nos parece muy bien que el Presidente de la República y el Gobernador apoyen sus decisiones a partir de las recomendaciones que le dan las ciencias médicas y los especialistas del país y de la provincia. Pero sí somos muy críticos en cuanto a la falta de acción y de respuesta del Gobierno Provincial. Todas las ayudas que han llegado a ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe o a entidades y unidades económicas, generalmente fueron por aportes del Tesoro Nacional, del Gobierno Nacional. Lamentablemente, de la provincia es muy poco lo que se ha destinado. Vale decir que, por ejemplo, lo que es el fondo del COVID-19, que se aprobó en la legislatura de la provincia, un fondo donde se autoriza al Gobernador tomar crédito por 15.000 millones de pesos. Hay una parte importante, que son 3 millones y medio de pesos que se destinan a municipios y comunas. Hasta el momento se han distribuido solamente 309 millones de pesos. Esto representa menos del 10%. Y la verdad que los presidentes comunales y presidentas comunales, los intendentes y intendentas, son los que desde el primer momento le están poniendo el pecho a la pandemia. Son los que tienen a su cargo las mayores tareas de control, de fiscalización. Y son el primer mostrador que el vecino golpea. Lamentablemente, es muy poco el dinero oficial que ha llegado a los municipios y comunas. Es muy poca la respuesta que se está dando del Gobierno Provincial. Y bueno, nosotros como legisladores tratamos de estar acompañando, de estar gestionando, reclamando. Y bueno, cuando podemos hacer la entrega de algún aporte económico, por supuesto que para nosotros es una satisfacción muy grande. Ustedes son mujeres hombres del radicalismo, con sus matices, pero hace muy poquito el propio partido a nivel provincial lanzó un comunicado donde pide reaperturas de algunos locales, fundamentalmente atravesados por una profunda crisis económica. Por otro lado, desde el Estado Provincial y Nacional dicen que no es el momento adecuado. Los epidemiólogos están indicando que todavía debe permanecer cerrado. ¿Cuán difícil también tomar decisiones en este aspecto, o solicitar uno o solicitar otros, porque ambas partes tienen sus razones? Sin duda. Nosotros lo que hacemos es solicitar que se evalúen. Siempre vamos a respetar la decisión que se tome sostenida por la opinión de los especialistas. Ahora, nos parece que la provincia de Santa Fe está demorando cada una de sus decisiones demasiado. Si ustedes ven la cantidad de días donde no hay casos de contagiados en la provincia de Santa Fe, ya justifica la posibilidad de ir evaluando la flexibilización de los rubros que todavía no se han flexibilizado. Los gimnasios, jardines particulares, bares, comedores. Entre Río mismo, ayer se conoció que se flexibiliza y se permiten las aperturas, obviamente con todos los protocolos, de lugares que para nosotros nos parece lejano, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Mendoza, sin 5 días de contagio, ya programa para el viernes también reapertura. Exactamente. Así que, a ver, creo que la ecuación es muy sencilla. Si no hay posibilidades de que haya flexibilización y que haya apertura, lo que tiene que hacer el Estado es asistir. Nosotros como legisladores les dimos una serie de paquetes de medidas donde sin resentir la recaudación provincial, permitimos que haya herramienta para aquellos sectores que todavía no están produciendo, que no están prestando servicio, que no pueden abrir sus comercios, pero lamentablemente no hay ni una cosa ni la otra. Por eso que también nuestra actitud es bastante crítica en este sentido. Acompañamos las medidas sanitarias, pero exigimos que tengan más vocación por tomar decisiones que permitan que las ayudas lleguen en el tiempo que sean necesarias. La última, diputada. Dentro de estos rubros que solicitan la urgente intervención del Estado, los legisladores para la reapertura, mencionó Palo gimnasios, lugares de esparcimiento como canchas de fútbol 5, que en algunos pueblos y ciudades de nuestro departamento hay muchos. ¿Cuáles son esos otros comercios o actividades industriales o comerciales que le piden a usted qué se puede hacer con esto? Entre los más destacados, obviamente, el tema de los gimnasios, que obviamente hacerlo con un protocolo de seguridad. No estamos hablando de abrir por abrir, sino con todas las medidas de seguridad establecidas. Y también el tema de bares y restaurantes, que entendemos que va a ser uno de los últimos, seguramente, rubros en abrir, pero ellos lo están solicitando también con un protocolo, con distanciamiento, con demás medidas de seguridad, pero son uno de los rubros más afectados. Y también, bueno, obviamente el tema de turismo es lo que ya hemos dicho, que eso va a ser lo último de lo último. Han insistido en algo, pero sabemos que es mucho más complicado. Pero sí, gimnasios y bares y restaurantes es uno de los rubros que más nos solicitaban. Y otro que por suerte ahora se ha podido incorporar, que era el servicio doméstico. Que sabemos que es uno de los rubros también que lo ha sentido muchísimo, sobre todo por el tema de la informalidad, que es obviamente otra cuestión que después también tendremos que ver, pero por suerte, bueno, este ya fue habilitado.